No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega aquel examen de viabilidad Ya llegan las noticias cruzando el mar No venías Que el mundo fíjate ves Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo se acabará por siempre La película que vivas Y este mundo te dirá que siempre es mi forma De mirar a mi padre Ya tienes las postales del paraguay Ya tienes la valija sobre el libro Te vas a ver Te vas a ver Y no te fíjate res Y no te fíjate res Y no te fíjate res No le fíjate res Y no te fíjate res Y no te fíjate res Y en este mundo te díjate res Y no te fíjate res Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.